Es que, a ver, si seguimos pensando en que Grupo Televisa, en que el señor Emilio Azcárraga y en que América manejan absolutamente todo, entonces yo primero te digo, ¿por qué América no tiene más títulos? Para empezar. Mejor ve otro deporte. 50 años. Bueno, 50 años. Ve otro deporte. No, ¿por qué voy a ver otro deporte? Porque esto está mañado. ¿Para qué ves algo que ya sabes cómo va a terminar? ¡Qué aburrido! Fútbol Picante nos ha regalado bastantes momentos sublimes de la televisión mexicana, y es que la mesa dirigida por José Ramón Fernández siempre da de qué hablar, ya sea por un buen análisis futbolístico o bien porque hubo algún tiro entre los integrantes y ahora ha vuelto a suceder. Pues bajo el contexto del clásico capitalino América contra Pumas y las polémicas declaraciones de Antonio Mohamed al terminar el partido y sobre todo el gesto que hizo en la cancha en donde le decía a la banca de la América que el partido estaba amañado. Bueno, pues este tema encendió completamente los ánimos de José Ramón Fernández y Mauricio Imay, quienes discutieron fuertemente sobre si fue robo o no de la América. Y aquí te dejamos el momento en donde Imay se revela ante su patrón y le dice sus verdades. Ya se te olvidaron las fiestas en la cancha. Ya se te olvidaron las fiestas en la cancha. Lo que te dé afuera de la misma, eso sí me parece un error por parte del Turco Mohamed. Una declaración muy fuera de lugar. ¿Cuál? ¿La del Turco Mohamed? ¿La que obedece en órdenes? A mí me parece muy exacta la del Turco Mohamed. ¿A quién obedece el árbitro? ¿El Ipavo? ¿A quién? Bueno, dime tú a quién. Al bar. ¿Al bar? Al bar. ¿Obedece o escucha la sugerencia del bar? Obedece. Pero no, pero Mohamed no se refiere al bar. Yo no escucho la comunicación entre el bar. Yo no escucho la comunicación entre el bar. ¿Cuál es? ¿Tú la entiendes? ¿Cuál es? Sí, el bar obedece a otras instancias. ¿A quién es? ¿Quién maneja el fútbol? Mauricio. Es que, a ver, si seguimos pensando en que el grupo Televisa, en que el señor Emilio Azcárraga y en que América manejan absolutamente todo, entonces yo primero te digo, ¿por qué América no tiene más títulos? Para empezar. Debería tener 50. Para continuar. Porque no lo sabe ganar. Si seguimos. No lo sabe ganar. Si sigues creyendo eso porque te lo he escuchado a lo largo de los últimos 30 años, mejor ve otro deporte. ¿Verdad? 50 años. Bueno, 50 años. Ve otro deporte. No, ¿por qué voy a ver otro deporte? Porque esto está mañado. ¿Para qué ves algo que ya sabes cómo va a terminar? ¿Qué aburrido? Es el morbo. Por eso pierde la merroquilla. No, yo sí veo otro deporte y yo me estoy diciendo eso. Sí me da cara de repente de hacerte una cabecita señal a ti. ¿Sí? No, no, no. Anda. Yo no lo hago porque yo soy... Anda, anda, anda. A ver, vamos, don Felipe. Sí violas. La asquerosidad es que hizo su cabecita, ¿sí o no? Señor, vamos a ver a Moj. La realidad es que el arbitraje sí manchó este partido, pero de ahí a decir e insinuar lo que dijo Mohamed, hay un trecho muy largo. No puedes ir por la vida haciendo acusaciones que no vas a poder comprobar. Y si Mohamed sabe algo por el tiempo que estuvo dirigiendo a la América, pues que lo diga y muestre las pruebas. O si no, mejor que no levante más polémica. Personalmente creo que los árbitros sí se intimidan siempre en un partido ante la América, pero no creo que estén vendidos. Eso sí, la única verdad es que el arbitraje en México vive una de las peores crisis de su historia y ni siquiera con ayuda del VAR pueden tomar decisiones correctas.